24 horas en el móvil sin que te maten, en modo libre, sin entrar en ninguna actividad. La persona que pone precio a tu cabeza tiene que ser mínimo nivel 10 y desbloquear a Lester. Él activa 12 y 20, pero me salta en 1.29. Tienes más para salir de color rojo. ¿Ahí? ¿Cómo algo que... con 12... 1, 2, 1... 1, 2, 1... ¡1, 2, 1, 2, 1... ¡SUSCRIBETE!